ley número 116 guión 99 que designa con el nombre de profesora lilian bayona de santana el liceo medio de reforma de la ciudad de la romana el congreso nacional en nombre de la república ley número 116 guión 99 considerando que la profesora lilian bayona de santana ofrendó más de 20 años de su efímera existencia a la digna actividad de enseñar a los demás en diferentes colegios privados y liceos públicos de la ciudad de la romana considerando que bayona de santana es el prototipo de ciudadana ejemplar y fue pilar importante en el desarrollo personal de varias generaciones de romanenses considerando que la ilustre educadora bayona de santana falleció el día 8 de septiembre de 1990 cuando apenas contaba con 43 años de edad considerando que el liceo medio de reforma de la ciudad de la romana no tiene un nombre específico para su señalización particular vista la ley número 2439 del 8 de julio de 1950 modificada por la número 49 del 9 de noviembre de 1966 sobre asignación de nombres a divisiones políticas edificios vías obras cosas y servicios públicos ha dado la siguiente ley artículo 1 se designa con el nombre de profesora lilian bayona de santana el liceo medio de reforma de la ciudad de la romana artículo 2 la secretaría de estado de educación y cultura queda encargada del fiel cumplimiento de la presente ley dada en la sala de sesiones de la cámara de diputados palacio del congreso nacional en santo domingo de guzmán distrito nacional capital de la república dominicana a los 14 días del mes de septiembre del año 1999 año 156 de la independencia y 137 de la restauración rafaela alburquerque presidenta hermes juan ortiz acevedo secretario ad hoc rafael ángel franjul troncoso secretario dada en la sala de sesiones del senado palacio del congreso nacional en santo domingo de guzmán distrito nacional capital de la república dominicana a los 23 días del mes de noviembre del año 1999 año 156 de la independencia y 137 de la restauración ramón alburquerque presidente jinete bornigal de jiménez secretaria ángel dinocrate pérez pérez secretario leonel fernández presidente de la república dominicana en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 55 de la constitución de la república promulgo la presente ley y mando que sea publicada en la gáceta oficial para su conocimiento y cumplimiento dada en santo domingo de guzmán distrito nacional capital de la república dominicana a los 16 días del mes de diciembre del año 1999 año 156 de la independencia y 137 de la restauración firma leonel fernández muchas gracias por tu visita por favor suscríbete a nuestro canal balanza legal comenta comparte y dale like